Una fiesta que yo estaba en casa de mi vecina Ahí llegaron de casa el Pepe con todita su familia Se formó tremenda rumba, cada cual cayó su esquina Y me dice la hija de Pepe vente conmigo pa' la cocina Le digo mira negrita, no quiero de tu comida Ay pues me gusta el bacalao, ay pero que sin brujería Pues me gusta el bacalao, ay pero que sin brujería No, 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 no quiero tu brujería Tú crees que me estás engañando, yo no creo en esas tonterías No, 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 no quiero tu brujería Ella se pasa prendiendo vela, quiere hoy acabar con mi vida No, 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 no quiero tu brujería Quiero una en el baño, tres en la cocina, cuatro en el closet y todas las esquinas No, 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 no quiero tu brujería Pero que bruja, bruja, bruja eres, bruja salte ya pa' allí No, 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 no quiero tu brujería Le falta, le coma para volar, coque la cara y el cuerpo los tenía allí No, 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 no quiero tu brujería ¡Sacua demonio! ¡Bruja! 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 No, 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 así siempre yo le decía No, 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 no quiero tu rogería Tengo las siete potencias, oye Molina, con tu vida voy a acabar No, 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 no quiero tu rogería Quería verme bajo la tierra, te digo no se podrá No, 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 no quiero tu rogería Salsa, salsa, oye enseguida, Caribe que prendió guía No, 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 no quiero tu rogería Te pasa, mira que voy chinchando, así no lograrás na' No, 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 no quiero tu rogería Música No, 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 no quiero tu rogería Me acabó lo que se daba, te digo vete enseguida No, 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 no quiero tu rogería Me despojaron, mira el chaco, yo buscaba la puerta, buscaba la salida No, 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 no quiero tu rogería Con cartas marcadas tú llegaste, me robaste, fue una pillería No, 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 no quiero tu rogería Música 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 Música